Yo soy parte de una empresa que formamos, perteneciente al crimen organizado Aquí andamos en la ciudad de Tijuana, con gobierno confunden a cada rato El equipo y unidades en los que mi gente se carga Bien calmado casi nunca me alteraba, mis carnales con control de las patacas Fui creciendo y me fueron involucrando, los estatales querían tenerme de encargo Pero vale más el power que R4 había dejado R4 sigue aquí, no lo vamos a olvidar Hace un tiempo ahí en los altos ando vueltas Cuando demoro en la clica de tres letras Da mis carnales ahí va, yo soy el puma pa' que sepas La familia no se toca, se respeta Y al jale siempre le metemos cabeza Inteligencia, coraje y muchos huevos Le ponemos de harina siempre al trabajo Somos morros pa' pelear, estamos bien arremangados Tipo ministros les caen las camionetas Armas largas con los fusiles por fuera Polarizados los vidrios de los carros Con charola no se bajan preguntando Pero se desaparece aquí en la lista de encargo A qué tiempos los de ayer Con mis hermanos siempre al cien Hasta mañana me amanezco tomando Un saludo a los que están involucrados Ya me quisieron tumbar y no me mataron los balazos Música 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 Música